Laita Laita Vibration Yo que llevo mis venas a la sangre africana Nací en esta tierra llena de riqueza espiritual Lunes, de siempre día de legua A que pediré lo mejor pa' ti Que te proteja, que nos proteja Nos dé salud, desenvolvimiento y mira Prosperidad, babá es legua Tú que abres los caminos Abre puente de sus ojos hasta los míos Yo canto pa' que tu H traiga los míos Los míos primero Se siente quien no entiende Toco duro el cuero Te invoco con tu acento Pa' dentro, babá es legua Berme camino a mí que tú sí sabes de macumba Mira mi rumba Mira mi rumba Tumba, mira mi chino Te tengo en todo, te tengo en número Jóvenes somos, vamos a ver Ya lo sé que tiras detrás De culo, mula, toque, guti Que trabaja, anda Vamos a formarla como ellos Tengo calor, lloruba Tú tienes menos diez Yo estoy que quemo a cualquiera Lo que quiero es quemarlo Usted Olor de humare, Dios grande Sabe bien que todo va bien Te quiero No te hagas loco Oíste Que pa' loca yo y te quiero Babá es legua Te lo digo a ti también H es pa' la raíz de to' los míos H es pa' mí Que cosa buena te encontré Pa' dentro Júceda Si la naturaleza Parece ilegal Konnichiwa Júceda 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 Papá legua Cuba Digan lo que digan Júceda Yo voy a mí Gracias Digan lo que digan Voy a pedir Mira, chece ese movimiento Che pa' ti Digan lo que digan Pongo empeño, fuerza Mi soltura y mi dulzura En el decir Digan lo que digan Guaperi Respecto pa' estos músicos de Cuba Que bien te hacen sentir Digan lo que digan Y que lo digan Yemayá Que a todas sus hijas Vengan a bendecir En los mares espirituales Sean mis ganas de vivir En esta tierra llena De riquezas espirituales Donde nací, donde morí Dime Digan lo que digan Guaperi Voy a pedir pa' mí Lo mismo que pidieron tú Tú mismo pa' mí Digan lo que digan Y que lo digan Yemayá Digan lo que digan Y que lo digan Yemayá Que a todas sus hijas Vengan a bendecir En los mares espirituales Sean mis ganas de vivir En esta tierra llena De riquezas espirituales Donde nací Donde nací Donde me voy a morir Tranquilo mío Para que todo se esté de eso Este es mi tema De La Habana sana Con dosis y desespero Con te entalla Que vengo cool Suavecita Y con tremenda gana Superfina igual te tiro Un punto de lo mío Mira las mujeres de esta tierra Huelen a flor Saben a hierba Y así van por la vida Luchando con la voz de adentro El canto que es la fuerza Que es natura de a sus hijos Que es la fuerza Que es el frido Que no es más Que el respeto absoluto Merece nuestra labor Por la creación Hasta de hoy Sintético Pítico Poético Zona no dañada Que es la mía En esta habana Que hay un flow Mulata malas Y de brujas Sale el canto en la garganta Que lo diga Yemayá Que a todos sus hijos Vienen a bendecir En los padres espirituales Son mis ganas Esta tierra llena Donde nací Digan lo que digan Voy a pedir a chef A estos músicos cubanos Que están aquí Digan lo que digan Estamos luchando Haciendo lo que nos hace sentir Voy a pedir a mi mamá Luz para ese ser Y que lo diga Yemayá En las hijas de Buda Las que prometen de verdad Voy a pedir a chef Desenvolvimiento Prosperidad Y que lo diga Yemayá Dilo M Entra Quémalo De esta Una James Como El Desenvolvimiento Y que lo diga, lleva ya, que hasta sus hijos vengan a bendecir, que los mares espirituales sean mis ganas de vivir en esta tierra llena de riquezas espirituales. Donde nací, donde me voy a morir. Y que lo diga, lleva ya, luz, vibración, espíritu, fuerza, paz, justicia, libertad. Gracias. Telmari. Tokio. Gracias. De Cuba.